Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, les vengo a mostrar maquillaje súper económico que la compañía de Shop Miss A me hizo el favor de mandarme. Ellos me dieron un crédito y yo escogí todas las cosas que están en esta cajita. Solamente la abrí, no he desenvuelto nada de lo que viene aquí adentro. Para las personas que no saben qué es Shop Miss A, es una compañía donde te venden maquillaje, accesorios, mascadas y todo lo relacionado con belleza. Normalmente todos sus productos que venden ahí cuestan un dólar, pero a veces te vienen kits de productos que vienen más caros, como en 5, en 10 o 25, pero son kits que vienen ya completos. Yo ya había hecho una orden de aretes porque los aretes de esa compañía a mí me encantan. Tengo muchísimo tiempo con esos aretes y miren, uno de ellos es estos, que me gusta comprarlos por kits para yo poderlos acomodar con más aretes que yo compré ahí. Les voy a decir sincera, yo tengo muchísimo tiempo que hice esa orden y mis aretes están intactos. La calidad sigue siendo muy buena y los aretes que yo compré ahí son de los aretes que más me chulean porque los aretes vienen de unos diseños súper bonitos que normalmente yo en tiendas aquí en mi ciudad no los encuentro. Así que pues bueno, muchísimas gracias a Shop Miss A. En la cajita de información les voy a dejar el link por si alguna de ustedes gusta adquirir alguno de estos productos. De todos los productos que yo encuentre, el link se los voy a dejar enlistados en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a comenzar. Me encanta que esta compañía siempre te manda muy bien envueltos todos sus productos. Mira, aquí ya salió una lapicera. Y siempre te mandan con estos papelitos y siempre tiene su logo de Miss A. Así que pues bueno, le vamos a quitar esto y por dentro se ve así. ¡Qué emoción! Por fin voy a poder sacar todas estas cosas que vienen aquí. Cabe recalcar que yo escogí todos estos productos. Todos, todos son a mi gusto y los que yo quise. Lo primero que sale aquí es un labial de la marca de E.L.F. Y yo escogí el Nostalgic, que es un tono mate. En esta página también vas a poder encontrar muchas de lo que son los productos, como pueden ver, de la marca de E.L.F. Y también vas a poder encontrar brochas. Este es el labial que yo encargué y de todos modos les voy a estar dejando clips donde yo les esté mostrando los swatches de estos productos para que sí ustedes lo puedan ver mucho mejor. Ahora, lo próximo que sale aquí, no sé qué sea. Ya no me acuerdo la verdad ni qué encargué. ¡Ay, miren qué bonito! Este es un cuarteto de sombras de la marca Princesa. Pero miren nada más, qué bonito viene en esta bolsita. ¡Ay, no lo puedo creer! Todo lo que voy a sacar de aquí me costó un dólar. Así que no les voy a estar diciendo precios de cada cosa porque todo fue un dólar. Si mal no recuerdo. Miren qué bonito. Me encanta que haya venido en esta bolsita. O sea, me mató nada más con ese detalle. Y miren cómo viene aquí la sombra. Y lo que me estoy dando cuenta es que aquí tiene otro cuarteto. O sea, son dos cuartetos en uno solo. Miren qué belleza. ¡Oh, my God! Y el detalle de lo que es la florecita que viene en medio. ¡Miren nada más! ¡Qué precioso! Cuando yo los encargué jamás me imaginé que fueran a venir así. ¡Qué bonito! Este es en el 050. No tiene nombre, simplemente tiene el número. ¡Miren qué bello! Y ahora sale este paquetito. Y vamos a ver qué viene. Me encanta que te mandan los paquetes súper bien envueltos. Y aquí salen... ¡Ay! Estas son dos paletas que yo encargué. Miren cómo vienen. ¡Me encanta cómo vienen los empaques! ¡Por Dios! Esto no parece maquillaje que te va a costar un dólar esto. Esto no parece de un dólar. Y déjenme ver cómo viene la... ¡Oh, Dios mío! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito viene el paquete! Esta es la... Esta es la... ¿Cómo se llama esta paleta? ¿Cómo se llama? Esta es la número 4. Porque estas nada más vienen por numeración. Esta es la número 4. Y se ve así el cuarteto. Miren qué bonita. Andale, ya le tumbé la espatulita. Miren qué bonito que se ve esto. Son dos sombras brillosas y dos mate. Y miren, esta es la otra. ¡Ay! Encargué la misma. Encargué la misma. Aquí está. Así que esta la voy a guardar para algún sorteo. Es la mismita. La mismita. No me di cuenta de cuál fue la que encargué. Y bueno, ahora... Ahora saco esto que... ¡Ay! Esto tenía muchas ganas de que ya me llegara. ¡Ay! Me ando bajando la blusa. Y esto es un huevito para poner lo que es tu Beauty Blender. Me encanta que vienen en lo que son sus bolsitas. Y miren nada más el huevito. Cómo viene. Es bien suave. Súper suavecita. Así que no van a tener problema de que su Beauty Blender se les va a dañar o algo así. No, miren nada más. Este viene en diferentes colores. Y pues... Un dólar. Un dólar. Ok. Ahora sale este paquetito. Y es... ¡Ay! Estaba esperando con ansias. Este espejito. Porque mis niños ya no tardan en entrar a la escuela. Entonces yo creo que voy a tener un poquito más de tiempo para lo que es grabar así maquillajes. Pero se me hace muy difícil tener lo que es un espejo así grande y acomodar todas las cosas aquí. Y entonces este espejo me va a ayudar como mucho para... Como no tapar la cámara y poderme maquillar aquí. ¡Ay! Este lo estaba esperando con unas ansias. Déjenme ver por dónde lo abro. Por aquí. Miren. ¡Ay! Viene súper suave. Y viene de la misma marca de lo que es Shop Miss A. Esta es la marca que ellos... Como trabajan con ellos. O su propia marca de ellos. Y miren nada más qué fácil. Es para agarrarlo. No me va a tapar por muchos lados. Oye y el espejo está muy bien. ¡Ándale! Ya se me corrió aquí lo que es el rímel. ¡Wow! Me encantó este espejo también. Ahora aquí salen varias cositas. Esta es otra bolsita. Y lo que sale aquí es un lip balm de la marca de Essence. Que este me llamó mucho la atención. Por eso lo encargué. El empaque se me hace súper bonito. Déjenme poderlo abrir para ver qué huele. ¡Ay! Sí huele a rosas, ¿eh? Huele súper rico. Ok, también saco... ¡Ay! Este también... Se me hizo bien bonito el empaque. Por eso lo encargué. Es este... Es un lip balm. Pero miren nada más el empaque en el que viene. Eso fue lo que más me llamó la atención. Por el conejito que se me hace súper bonito. Y este es de la marca Beauty Treats. Esta marca está haciendo mucho pum ahorita. Y también agarré otro lip scrub. Que este ya tenía muchas ganas de comprarme un lip scrub. Porque mis labios ya ahora que viene el invierno. Pues ocupan más este cuidado. Y yo no he podido encontrar el de la marca de E.L.F. En ninguna tienda física. Así que por eso dije me voy a agarrar este. Y este es de almendras. Huele súper rico. También salen dos pigmentos de la marca de Princesa. Estos pigmentos de la marca Princesa los puedes encontrar muy fácilmente en lo que es México. Yo agarré el 08 y el 23. Me encanta cómo viene el empaque. Súper gordito. Bien bonito que está. ¡Wow! Súper bonito el empaque. Y también en esa misma bolsita salen dos pares de aretes que me encargué. Y estos en cuanto los vi yo dije me los voy a encargar porque están preciosos. Y son estos de estas florecitas. Miren nada más qué preciosos que se ven. Me encanta el color que tiene. Y me encanta también cómo se abrochan. Se me hacen como muy típicos. Muy a la mexicana. Creo yo. Se me hicieron tan bonitos. Y esto miren hasta le iba bien con lo que es mi outfit que traigo hoy. Qué preciosos que están. Me encantaron. Me encantaron. Desde ya. Desde ya. Esos me los voy a poner al rato para ir a trabajar. Y también me encargué este otro. Que estos son de los diseños que más me gusta que tiene esta marca. Y son nada más. Es un arete que te lo pones aquí. En un oído. Y ya simplemente te lo complementas con otro así chiquito. Y miren este. Tiene lo que son dos mariposas. A mí las mariposas me encantan. Es en color plata. Y tiene lo que es perlitas. Miren qué bonito que está. Ay Dios mío. Me encantan estos. Pero el detalle de estos aretes es que yo siempre les pongo un poquito de lo que es cinta adhesiva en este lado. Y un poquito de algodón para que no me lastimen. Porque yo tengo los oídos muy muy sensibles. Entonces con ese tip pues nada me pasa y los puedo traer todo el día. Ahora sale este otro paquecito. Y en este viene. Oh en este viene un blush. Qué miren nada más los empaques. Se me hacen muy bonitos. Este es un rubor. Pero miren nada más el color que tiene. Y me encanta el detalle de la flor que viene aquí adentro. Cómo viene impreso. Súper bonitos. Y este se llama Santí. Ahora sale aquí otro. Aquí creo que vienen dos cosas. Creo que estos son dos rubores. Pero no me acuerdo muy bien. Son los iluminadores. Sí, son iluminadores. Espérate. Es un... No. Es un iluminador y una sombra. Y este iluminador es el cupcake. El empaque se me hace muy parecido a los productos de lo que es Bisú. Pero un poquito más grande el empaque. Y es en un tono como así como anaranjadito. Ay. Miren qué bonito que pinta. Wow. Ustedes saben que eso de los iluminadores pues ahorita está. Que qué bárbaro. Que cómo andamos. Bien iluminadas. Bien iluminadas. Y la otra sombra. Esta se llama Cubano. Y es en un tono cafecito. Ya saben que a mí los tonos cafés pues me gustan muchísimo. Y vamos a ver qué tal pigmenta. Pigmenta muy bien. Wow. Qué bonito. Miren. Lo de la pigmentación. Y aquí está. Miren. Qué bonita que se ve. Ay. Este color para el otoño. Oh. Dios mío. Se va a ver precioso. A ver. Seguimos. Seguimos. Ahora voy a sacar lo que son. Déjenme ver. Déjenme ver qué voy a sacar de este paquetito. Sale este Sixteto de la marca Amuse. Creo. Las dos sombras moradas son las que tienen un poquito de destello pero muy poco. Pero miren nada más. Quiero calar este color. Este color. Pues sí pigmenta bien. No así que digas. Híjole. Qué bárbaro. Pero. O sea. Pigmentan. No pigmentan tan mal. Ya saben que con un eye primer todo funciona. Todo. Y ahora sale este rubor. Ay. Que miren nada más. Qué bonito. Se llama Cinnamon. Ay. Es la flor que tiene aquí. La flor que trae aquí impresa. Qué preciosa que se ve. Déjenme poderlo abrir. Guau. Este rubor simplemente me ha encantado la figura que tiene. Ay Dios mío. No lo quiero ni tocar. Miren qué precioso. Divino. Divino. Y ahora sale esta paleta que se llama Makeover Essentials. Miren cómo viene. Esta yo no me acuerdo ni cuánto costó. Aquí tengo mis tijeras. Para poder abrir esto. Ay Dios mío. Esta paleta está súper bonita. Este es un contour kit. Pero cuando lo encargué no me fijé si venía en crema o no. Pero miren nada más el detalle. Y creo que traía este espejo. Miren nada más. Ay. Guau. Miren cuando lo sacas todavía viene otro paquete aquí. Guau. Y es de aluminio. Dale. Trae hasta tu papelito aquí. Que te dice cómo se utiliza. Miren nada más. Qué bonito el empaque que está. ¡Oh! Dios mío. Qué precioso. A ver. Vamos a abrirlo. ¡Ay! ¡Ay! El espejote que tiene. Guau. Miren nada más el espejote. Y gracias a Dios es un contorno en polvo. Y trae hasta su brocha. A ver. Vamos a ver qué tal está la brocha. Pues la brocha no se siente nada mal. Para sacarte de un apuro está muy buena. Guau. Qué bonito contorno. Y lo que se cayó es esta chica. Que según yo va colgada por aquí. No. Yo no sé por dónde va. Pero por ahí va. Miren qué bonito que está. Guau. Me quedé impactada. Qué bueno que viene el contorno en polvo. Me encanta que tengan estos que son los banana. Esos son los que más me gusta utilizar. Y el último paquetito que sale es este. Y en este vienen otros dos six tetos que agarré. Y este. ¡Ay! ¡Este qué bello! ¿Este cómo se llama? ¡Uy! No sé cómo se llama. ¡Ay! No dice. No dice cómo se llama. Pero miren esta paleta. Todas las sombras son súper brillositas. ¡Oh! ¡Wow! Dios mío. ¡Qué belleza! Este color fue el que más me llamó la atención. Miren. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren nada más. ¡Ah! ¡Ay! Esta. ¡Qué cosa esta paleta! ¡Qué cosa más preciosa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y la última que viene es esta otra. Que tampoco no sé cómo se llama. Este es otro six tetos. Y esta trae unas mate y otras brillosas. Miren qué bonita paleta. ¡Wow! Estos colores tierra. Yo creo que las encargué porque en cuanto yo veo colores tierra. ¡Ay! Miren. Miren nada más son estos dos. Que se ven un poquito parecidos a los otros dos. Pero miren qué bien pintan. ¡Ay! ¡Qué bonitas que están! Y ahora sí me tengo que limpiar las manos. ¿Por qué? Les voy a enseñar unas cositas que agarré de ahí que no son de cosméticos. A ver, espérame. Sale aquí otro cosmético. Espérame, moro. Espérame que todavía no terminas. Sale una sombra de LA Colors. Yo a LA Colors le tengo mucho cariño. Porque es una marca que se ha portado súper bien conmigo. Y esta se llama Eden. Y miren qué sombra más bonita. Yo no he visto ninguna sombra de esta ni en mi Dollar Tree ni en ningún otro lado. Y por eso la agarré. Me encanta que viene este... ¿Cómo se llama? Grabada por dentro. Y esta es una de las sombras que se me hacen muy esenciales. Ahora que ya viene lo que es el invierno. Porque cuando te haces un smokey eye, esta es una de las sombras que más te ayudan. Te ayuda a la hora de la transición y todo eso. Y el empaque se me hace muy bonito, la verdad. Ahora les voy a mostrar dos chokers que agarré de ahí. Y el primero es este que se me hizo como que muy típico, muy tradicional. Es por eso que lo agarré, que viene con sus pompones. Y el detalle de aquí se me hizo precioso, la verdad. Se me hicieron muy, muy bonitos. Y también agarré este otro en rojo. Que también parece como si fuera bordado con sus pompones. Que se ven los dos. Me encanta que siempre vienen muy bien pegados. Donde viene aquí, donde te lo tienes que amarrar, viene muy bien. O sea, siempre vienen de muy bien acomodados. Es muy raro que te salga algo que no te guste. Y por último, sale aquí lo que es esta mascada. Que ustedes saben que a mí las mascadas me encantan. Y agarré esta porque esta también tiene pompones en lo que es aquí las orillas. Miren qué bonita que está. Me encanta. Ahora que ya viene el otoño, lo agarré por eso del otoño. Miren los colores que trae. Color verde y eso. La voy a poner. Me la voy a poner. Y ahí está, miren. Miren qué bonita. Ay, me encantan. Me encantan las mascadas. Y bueno, chicas. Estas son todas las cosas que yo les quería mostrar. Espero que les hayan gustado. Muchísimas gracias a Shop Miss A por haberme enviado todos estos productos. Como les digo, todos se los voy a dejar enlistados en la cajita de información. Por si alguno le gustó a ustedes, pues lo pueden adquirir en su página oficial. Y pues recuerden seguirme en mis redes sociales. Por allá las espero. Cuídenseme mucho. Bye.